Hola amigos, bienvenidos a Clásicolandia, el mundo de los libros clásicos. Yo soy José Agustín Lullón y en esta ocasión les estaré hablando sobre el libro E. F.I.B.R.I.S. del escritor alemán del siglo XIX, Theodor Fontane. Este libro fue publicado en 1894 y desde el principio llamó la atención del público especializado en literatura y sin embargo también varios lectores del gran público se sintieron motivados a leer este libro en aquella época. También en la actualidad el libro ha mantenido el interés en el gran público y sobre todo en la crítica especializada y Theodor Fontane y su autor ha sido considerado como uno de los más grandes escritores del realismo decimonónico. De hecho, se le tiene como el máximo representante de esa corriente en Alemania y escritores como Thomas Mann, premio Nobel de Literatura en 1929, llegaron a la conclusión de considerarlo como un escritor extraordinario. A tal punto que Thomas Mann, por ejemplo, llegó a decir que si se diera la obligación de reducir su amplia biblioteca a tan solo siete libros, E. F.I.B.R.I.S. sería uno de ellos. También se encargó de estudiar el resto de su obra y llegó a la conclusión de que en Theodor Fontane se había producido lo que él llamaba una especie de progresión ascendente, donde Theodor Fontane fue cada vez mejorando en sus publicaciones hasta llegar en la vejez a la publicación de E. F.I.B.R.I.S., que es su obra maestra. Es un libro que realmente atrapa al lector desde el principio, cuenta la historia de un adulterio, pero sin embargo está escrito de una manera tan original, de una manera tan artística, que nos envolvemos en la historia desde el principio y encontramos muchísimos detalles que no habíamos visto en otros libros o que es muy difícil de encontrar en otros libros. Esto realmente es algo muy atrayente dentro de este libro y pese a que se trata de un libro que describe el ambiente plumbio y la rigidez moral en que se había caracterizado la aristocracia prusiana de esa época, lo menos cierto es que nos empezamos a interesar por otras cosas que nada tienen que ver con ese tipo de ambiente, porque es un libro que aunque es realista, al mismo tiempo no se deja encasillar únicamente por una corriente literaria, sino que puede ser encasillado y se puede adaptar a otras corrientes literarias. Porque, por ejemplo, corrientes del absurdismo y del existencialismo, que son corrientes posteriores, pues caen de lleno en este tipo de libro como lo es E. F.I.B.R.I.S., que es un libro que describe acciones que son absurdas, porque el personaje central que es E. F.I.B.R.I.S., comete ciertas acciones que son reales dentro de la historia, que son realistas y que pueden ocurrir a diario en cualquier parte del mundo, y que sin embargo en el libro nos damos cuenta que son absurdas, porque al principio ella se empieza a sentir un poquito aburrida, un poquito decepcionada de las cosas que ella tiene, de las cosas que posee, del ambiente en el cual ella se desenvuelve como ser humano, y sin embargo ya al final, cuando ella ha cometido la acción que la ha obligado a ser el tipo de persona que era al final en el desenlace del libro, pues ya ella empieza nuevamente a sentir anhelo, nostalgia, por la forma de vida que había llevado al principio. Pero ya era inevitable, había cometido la acción que la llevó a ese desenlace que se produce en el libro, y que sería muy importante que ustedes descubrieran ese desenlace una vez que lean ese libro, porque realmente es un trabajo absurdo, pero sin dejar de ser realista, porque son cosas que suceden a diario, vuelvo y repito, simplemente que Fontane lo describe de una manera tan artística, y de una manera tan magistral, que nos vemos en la obligación de llegar a nuestras propias conclusiones sobre el libro, y es ahí entonces donde reflexionamos, y llegamos a esa conclusión de que son cosas absurdas, y eso es precisamente parte del mensaje que nos transmite ese libro, porque hay muchas cosas que suceden ahí y que se hacen a diario en la vida real, y que sin embargo en la vida real no la percatamos como tales, y en este libro sin embargo la vemos así, la vemos al desnudo, y eso nos permite darnos cuenta de lo que en el fondo son realmente esas acciones que se cometen a diario. Así que señores, los invito a leer este libro, este gran libro de Fontane, un libro que nos invita a reflexionar sobre la condición humana, porque es un libro muy profundo, un libro que está llamado a ocupar un puesto de preferencia entre los buenos lectores, así que si no lo han leído, deben de leerlo, porque realmente merece la pena una lectura de este tipo. Así que muchísimas gracias, y nos vemos en una próxima entrega.